Bueno, llegó el momento, después de tantos días de laburo pudimos terminar con el tema este del Discord Que la idea básicamente es estar generando una comunidad y un lugar en el que puedas estar encontrando un montón de información Que te sirva como para poder estar rompiéndola en el fitness, simplificándotelo Extendiendo bien esas cosas, tenés que entender, mucha gente no las entiende y por eso no le cuesta tanto Conocer personas, cagarte un poco de risa y muchísimas cosas más Así que no me voy a extender mucho, vamos a hacer una review de las cosas más importantes que deberías tener en cuenta como para poder usar esto bien Y eso, hacer que pase Bueno, arrancamos, paso 1 para meterte, te va a llegar la invitación, entras y te unís, si no tenés una cuenta te la creas De ahí vas a tener la sección de bienvenida en la que te explicamos bien las reglas Para que no metas la pata y le saques el máximo provecho a todo esto Después también tenés el chat general en el que vas a poder hablar con un montón de gente, ver conversaciones, todo lo que se fue hablando Y nada, eso está 24 horas así que podés encontrar gente hablando ahí de fitness, de lo que sea, de lo que pinte Así que usalo a discreción Después tenés el chatbot, que esto lo armaron los pibes, shootout a Agustín y Augusto Que básicamente vos agarras, haces preguntas y te las vas respondiendo Obviamente en el tiempo cada vez lo vamos a ir mejorando más Pero podés testearlo, a ver si encontrás más rápido lo que buscabas Después tenés el canal de ideas y sugerencias Por si se te ocurre una idea multimillonaria y la querés compartir O simplemente eso, quizás tenés alguna idea, algo para mejorar y viene bien Después si empezaste con alguno de nuestros packs 3.0 O estás haciendo nuestro fitness coaching Vas a tener la pestaña de activación para poner un código como te explicamos en los packs En la sección de comunidad y accedas a nuevas features y beneficios Como por ejemplo el hacerme preguntas uno a uno Después tenés los canales de voz en los que vas a poder ponerte a hablar con otras personas que estén conectadas Y hay varios canales por si en algún punto te querés poner a hablar con alguien uno a uno Y en el general hay mucho quilombo Agarran y se pasan al uno, al dos, al tres Bueno, y ahora lo más importante Tenés todos los hilos, los canales en los que vas a poder estar encontrando toda la información Por la que básicamente viniste acá Para resolverte dudas sobre los packs Cuál te conviene para empezar Por qué son tan buenos Cómo hacer para quemar grasas Ganar masa muscular Seminarios gratis Guía de regalo De creatina Hay de todo, de todo, de todo, de todo Pero bueno, eso te lo pones a ver con tranquilidad Mastecito Cafecito Hasta quizás un pernecito en mano Y entras a hacer que pase a pleno Y para cerrar vas a ver que tenés el botón de invitar gente ahí Vas a poder copiar el link Y después simplemente lo pegás Sea por Whatsapp O en Instagram Por donde te pinte Y nos das una mano para tratar de hacer más grande esta comunidad Y que más y más gente pueda hacer que pase Así que eso es básicamente todo Y como digo siempre A seguir haciendo que pase